El PRIAN de la Ciudad de México, con tal de encubrir a los fanistas corruptos del cartel inmobiliario, votaron en contra de la ratificación de la ahora exfiscal Ernestina Godoy. Y como era de esperarse, los prianistas, comentócratas y demás fauna política nociva salieron a celebrar y a presumir este triunfo para ellos y derrota para Morena. Pero lo que no se esperaban estos prianistas es que al no ratificar a Ernestina Godoy, quedó en su lugar el doctor Ulises Lara. Recordemos que Ulises Lara fungía como coordinador de asesores de la exfiscal Ernestina Godoy, por lo que los trabajos de investigación que se llevaban con Ernestina Godoy los va a continuar ahora Ulises Lara. Así que los involucrados en el cartel inmobiliario pueden dejar de celebrar y empezar a preocuparse ya que la justicia muy pronto los alcanzará.